Hola señoría, soy una instaladora de Vlogs de Noé y ahora mismo estoy en las paradas esperando mi autobus el número 24, que a veces se analiste ya y creo que voy a decir un poquillo tarde, espero que no haya mucha cola y bueno, a ver qué tal estamos, que es la primera vez que vengo a un evento de este tipo, de, bueno, más bien dicho, una Supercon porque ya está en el Mangasay aquí en Sevilla, pero nunca está la Supercon, a ver qué tal está y nada, ya enseñaré ahora escenilla allí dentro Bueno, ya que estamos dentro de la Supercon, que ahora mismo no ha abierto las puertas, queda poco a menos para que abran pero ya están casi las 11, si no estoy equivocada y bueno, ahora mismo tiene buena pinta, se nota que es un recinto bastante pequeño en comparación a la Fistón de hace dos semanas pero bueno, parece que está bien organizado, vamos a ver qué tal está por dentro La Supercon acaba de abrir Aquí arriba mismo sus puertas, y bueno, está tratando poco a poco a la gente Decía ahora mismo que el evento me parece muy chico, el programa un poquillo más grande, pero bueno, es un pabellón deportivo y hay muchas tiendas, no hay mangas, eso es un plan de cristo que tienen las tiendas siempre a sonar del manga y bueno, ahora mismo parece que está bien la organización, lo veo todo mundo moviéndose preparando ya las últimas cosas y bueno, vamos a comenzar el salón Ahora mismo en una zona apartada del pabellón principal tenemos una sala completamente dedicada y exclusivamente a lo que son los juegos de mesa y algunas actividades más que necesitan silencio que eso de verdad es un punto a favor por la organización porque una de las putadas más grandes que tiene las salas del manga es que las actividades siempre están al lado del escenario y esta por suerte podemos disfrutar de las cuantas actividades con un poco más de silencio Es una canción de Kato, Kato ¿En qué manga o anime aparece Seiya? En Seiya acaba ya de despedir Exactamente ¿Cuál lo ponés tan sencillo para...? ¡Ole! No me han dejado apuntarme hasta América nada, vale No me han dejado apuntarme Pero lo hemos hecho y mira, ¿quién ha policialo aquí? Por favor ¿Qué opinión me ha apuntado? No me han dejado apuntarme porque él mismo se habría ganado en la ciflón y como nosotros ganamos, en la última vez por la ciflón Es que la calidad se tiene o no... Bueno, dinos, ¿qué te parece el salón? Pues de momento bien, pero es que es chico para como un el de ciflón Ahora y conozcamos, un poco más de tiempo en el softball porque nos ha apuntado un amigo y a ver si hay que decir el suerte Mira, también dice el mayor, ¡qué guay! Y ahora mismo estamos participando en un rejeje de trivia en donde cortamos cartas Nos las ponemos y tenemos que adivinar, por ejemplo, en este caso, ¿quién soy? Y bueno, a ver, como voy ganando, me ha tocado Yo soy el profe lleno de Boa de Trabajo y sé el profe lleno de Boa de Trabajo Y me la voy ganando a ver qué tal... ¿Aes un lado? Sí Esa es lo que se le presentó a Boa de Trabajo Sí Ehhh... Es mágico Sí Joder Ahhh Bueno, pues ahora mismo, estamos aquí a un poco de... En prueba del frente, en prueba del gordo Ah, a ver... Y me dice... Y estamos esperando porque quieren darle al frente del concurso cosplay Y bueno... Estamos aquí un poco haciendo tiempo, pero es que... Bueno, no para las horas de tiempo, no para las horas de tiempo, sino que... y ahora mismo podemos ver a la ganadora del concurso cofre que he visto esa actuación pero desde la otra punta del salón porque estaba esperando en esas combas y la actuación consistía en cantar la canción cuando se escapa del orfanato que va cantando por la del camino, la nieve, con el abrigo y luego cambia, se quita el abrigo, saca el traje primero antes de como uno de mis de la canción de esa con la de diciembre yo me he perdido tío pero si primero cantaba, la de cuando va... como se llamaba... no, pero no puede por primera vez ya el emulán, emulán tío es emulán, es emulán es super guay el traje porque... brilla ya nos hemos subido al escenario el segundo y bueno, somos el segundo equipo en el centro que seguimos Hemos terminado todo, son casi las 8 y estamos reventados. La verdad que ha sido un salón que en las actividades ha estado un poquillo flojo, tanto en tiendas porque es que todas las actividades eran lo mismo, pero bueno, en cuanto a la organización ha estado bien a mi gusto. Ha estado bien organizado todo, pero le faltaban más cosas y bueno, al menos mi primera experiencia con estas es satisfactoria, tengo la pasta ronca y todo. Y nada, el año que viene a ver si desde los errores se puede aprender y a ver si podemos mejorar para el año que viene y que es mucho mejor. ¡Gracias!